Felicitaciones por su embarazo y gracias por considerar a Sentara Northern Virginia Medical Center para su parto. En nuestro Centro de Salud para la Mujer, la filosofía de atención se basa en mejorar la salud a diario. Brindamos una atención segura, personalizada, holística y centrada en la familia, respetando los valores y la cultura de todas las personas. En este recorrido virtual, le mostraremos dónde colaboraremos durante el nacimiento de su bebé y le brindamos información sobre la atención que usted y su bebé recibirán. Llevamos más de 45 años dando a luz a bebés. Esperamos con ansias poder ayudarle durante el embarazo y el trabajo de parto. Cuando esté lista para venir al hospital, recuerde traer una identificación con foto, la tarjeta del seguro y la maleta con sus pertenencias. Estamos ubicados en 2300 Opitz Boulevard en Woodbridge. Si está en trabajo de parto activo, no dude venir directamente a nuestra entrada principal y utilizar nuestro servicio de estacionamiento gratuito o el estacionamiento designado. Si llega durante la noche, debe usar la entrada del departamento de emergencias. Si cree que está enfrentando una emergencia, llame a su médico o vaya directamente a nuestro departamento de emergencia. Nos encontrará en el primer piso, justo después de la entrada principal y Outtakes Café. Uno de mis compañeros de trabajo le dará la bienvenida después de que toque el timbre para internarse en nuestro centro cerrado y seguro. Nos tomamos la seguridad muy en serio y solo permitimos personas autorizadas en el área. El Centro de Salud para la Mujer en Sentara Northern Virginia Medical Center se enorgullece de ser reconocido por Anthem Blue Cross y Blue Shield, con el galardón de Centros Distinguidos para la Atención de Maternidad, conocido en inglés como Distinction Centers for Maternity Care, como parte del programa de atención especializada y distinguida, conocido en inglés como Blue Distinction Specialty Care. Este premio se otorga como reconocimiento a todos los hospitales que ofrecen atención especializada de calidad económicamente accesible de forma segura y eficaz. El registro se llevará a cabo en su habitación. Allí, la enfermera le hará algunas preguntas, incluyendo sus preferencias, por ejemplo, si dará a luz de forma natural. En la medida de lo posible, queremos respetar su plan de nacimiento siempre y cuando sea seguro para usted y el bebé. La enfermera le colocará un monitor fetal, le extraerá sangre y le colocará un suero. Durante su estadía con nosotros, usted y su persona de apoyo encontrarán conveniente que cada habitación postparto tiene baño privado, TV de pantalla plana, conexión wifi gratuita y sofá cama. Le recomendamos que traiga zapatos o pantuflas que sean fáciles de colocar, artículos de higiene personal, refrigerios y vestimenta para volver a su casa para usted y su bebé. También tenga la base del asiento para el coche instalada y el asiento para el coche del bebé listo. En su habitación y cerca, tenemos herramientas especializadas y artículos de higiene que pueden ayudarla, como una pelota de parto. Si desea moverse durante el trabajo de parto, tenemos monitoreo móvil disponible. Todas nuestras enfermeras están capacitadas para apoyar a la madre en un parto con medicación o sin ella. Creemos en el contacto piel a piel inmediato y el corte tardío del cordón umbilical y consideramos la primera hora como un momento especial para usted y su bebé recién nacido. Contamos con nueve salas privadas de trabajo de parto diseñadas para la comodidad y seguridad de usted y el bebé. Luego del parto, permanecerá en esta habitación durante dos horas para recuperarse. Nuestras habitaciones para cesáreas, junto con dos quirófanos designados, también se encuentran dentro del área de labor y parto. Inmediatamente después del parto, nuestras enfermeras evaluarán a su bebé y harán todo lo posible para que pueda tener contacto piel a piel directamente en el quirófano o durante el tiempo de recuperación. Hablaremos con usted sobre la vitamina K y la pomada ocular eritromicina para el bebé. Estas ayudan con la coagulación de la sangre y las infecciones oculares. Un poco más tarde, hablaremos sobre la vacuna contra la hepatitis B y se la ofreceremos. Examinaremos a su bebé para detectar más de 50 enfermedades y trastornos. Examinaremos si hay pérdida auditiva o enfermedad cardíaca congénita y ofreceremos la circuncisión si es apropiada. Nuestro neonatólogo también visitará y ayudará a cuidar a su bebé mientras esté en el hospital. Seguimos priorizando la seguridad después del nacimiento. Mis compañeros de equipo y yo vigilamos atentamente a su bebé y a usted durante su estadía con nosotros. Estamos preparados para atender muchas afecciones comunes de los recién nacidos en nuestra propia guardería. Si identificamos algún problema que requiera atención especial más allá de lo que hacemos en nuestra guardería de cuidados intermedios, contamos con una unidad de cuidados intensivos neonatales de nivel 2, con 14 camas, personal de enfermería especialmente formado y capacitado en cuidados avanzados. Estamos orgullosos de habernos asociado con neonatólogos del Hospital Nacional de Niños para ofrecer atención integral a los recién nacidos de estado crítico. También le ayudaremos para que se tome un descanso del cuidado de su recién nacido si está agotada y necesita ponerse al día con sus horas de sueño después de un trabajo de parto largo o difícil. Le recomendamos encarecidamente que comparta la habitación con el bebé, ya que se ha comprobado que es lo mejor para que usted y su bebé puedan dormir y estar cuidados. Esto significa que además de compartir momentos piel a piel con su bebé, justo después de dar a luz, también estará en la habitación con usted casi todo el tiempo. Recomendamos este plan para que pueda establecer vínculos, aprender señales de alimentación de su bebé, disfrutar del primer baño en privado con nuestra ayuda y aprender cómo alimentar al bebé. Nuestras enfermeras están sumamente capacitadas en lactancia y nos ayuda una consultora de lactancia certificada. Ofrecemos clases educativas gratuitas y sesiones personalizadas de consultoría de lactancia en nuestra sala de lactancia. También brindamos apoyo de lactancia ambulatoria una vez que se da el alta hospitalaria, según sea necesario. Mientras esté con nosotros, uno de nuestros miembros del equipo de servicios de comidas le entregará la comida en su habitación. Se quedará con nosotros de uno a tres días dependiendo del parto. Y si es necesario, le podemos ofrecer vacunas contra la gripe y TDA-P antes de volver a su casa. Una vez determinemos que usted y el bebé están médicamente estables, usted haya revisado la información educativa necesaria con la enfermera, estará lista para el alta. Recuerde que incluso si usted es una madre experimentada, cuidar de su bebé y de usted pueden cambiar con el tiempo. Recibir la información educativa sería la oportunidad perfecta para actualizar su comprensión del cuidado de usted y del bebé. Nuestra secretaria encargada de nacimientos le ayudará a completar el certificado de nacimiento. También necesitará traer un cheque o un giro postal por 12 dólares pagado al State Health Department o Departamento del Estado de Salud por cada certificado de nacimiento que pida. Le pediremos a su persona de apoyo que traiga el asiento del coche la noche antes del alta planeada. Lo último que hacemos es quitar la banda de identificación del bebé y la etiqueta de seguridad justo antes de llevarlos a nuestra puerta principal. Una vez más, felicitaciones por su embarazo y esperamos con ansias atenderla en su próximo parto. Gracias por elegir el Centro de Salud para la Mujer en Sentara Northern Virginia Medical Center. No vemos las horas de conocerla a usted y a su bebé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!